¿Qué tal, mutantes e inhumanas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de esta semana. El canal Echa Humo, porque claro, capítulo final de Moon Knight y estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ¿vale? Así que tenéis los últimos días un montón de vídeos. De hecho, tenéis un vídeo de los dioses más poderosos de Egipto, ¿vale? Que los dioses Marvel, pero bueno, que son los mismos que, digamos, la cultura, pero con historias de Marvel y tal, y qué nos pueden otorgar en el futuro. Y a ver si sale en el último capítulo de Moon Knight, no lo sabemos. El vídeo de hoy, ¿de qué va a ir, Dani? El vídeo de hoy consiste en que vamos a reaccionar a las críticas sin spoilers de Doctor Strange, de la gente que fue ayer a la premiere, ¿de acuerdo? Aparte de eso, también vamos a hablar de algunas noticias que han salido en las últimas 24 horas, que son bastante épicas y molan un montón. ¡Hombre, me han hecho una raid así en directo! Vais a salir en YouTube. ¡Ay, qué gracia! ¡Mira, mira, mira! Muchas gracias, chicos, de verdad. ¡Venga, empezamos! Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Antes de empezar, sí que me gustaría deciros varias cosas. Primero, mañana miércoles voy a estar reaccionando por la mañana al último capítulo de Moon Knight, lógicamente, ¿vale? Y por la tarde, a las 7 y media de la tarde en Twitch, vamos a hacer el debate de Moon Knight, ¿vale? A las 7 y media, de 7 y media a 8 y media. Y viene gente muy, muy, muy epicarda. Hace mucho tiempo que me pedís a Freaky Doctor, pues Freaky Doctor va a venir. Eso sí, le voy a decir que nada de spoilers de Doctor Strange. Sonia Reset Zero. Viene también Espe, de Heretics. El TikToker mega famoso Paco Hernández. Y el director de cine, Iván Mulero. Así que se viene un debate increíble, mañana a las 7 y media. Luego, si sois de Madrid, el viernes a las 8 y cuarto, en la sala 25, la sala más grande del mundo de cine, lógicamente, vamos a ver la película juntos, vamos a ver Doctor Strange y luego vamos a hacer el debate allí en vivo. Y lógicamente en el canal, pues vais a tener también reacción a la película, ¿vale? Ya con spoilers el propio viernes. Tranquilos que las miniaturas, títulos y tal, ya sabéis que en este canal no tienen spoiler. Y si sois de Valencia, el sábado voy a estar allí haciendo mi espectáculo, Street Marvel Show, y el domingo en Barcelona. Así que, si queréis conseguir las últimas entradas, está petao, ¿vale? Si queréis conseguir las últimas entradas, streammarvelshow.com. Semana épica y yo encantado de la vida. Bueno, vamos con las noticias de las últimas 24 horas, ¿vale? Primero de todo, hemos visto, hemos visto que los guardianes de la galaxia van a tener los trajes de los cómics en la tercera película, en volumen 3. Vale, pues aquí tenemos el traje que llevará Star-Lord, pero es que además también lo van a llevar otros... A Nebula también se lo ha visto con este traje, ¿vale? Es el traje de la etapa de Dan Amnett y Lanning, que es pues, de hecho, esta que estoy sorteando hoy en directo. Es la etapa que más le gusta a James Gunn. La verdad, estoy muy contento con esta fase 4, ¿no? Y los trajes comiqueros. Creo que me molan un montón. Y el hecho de ver a los güares de la galaxia en la tercera película, todos con un mismo traje y tal, la verdad tiene sentido. Tiene sentido que tengan que pasar un montón de historias juntos para que luego se forme un equipo sólido, ¿no? Y que tengan incluso todos el uniforme. No sabremos si Groot también va a llevar el uniforme, en los cómics lo llevaba. Rocket ya llevó un uniforme parecido en game. La duda es si el casco de Star-Lord va a ser también parecido al del cómic, porque ya te digo que es bastante diferente al que hemos visto en las películas, que es el diseño, el traje de Star-Lord es igual que en los cómics, pero ya unos años después. Más cositas. Kevin Feige. Kevin... Bueno, vamos con las palabras. Las palabras de Kevin Feige. Pues sí, las palabras de Kevin Feige han vuelto, ¿vale? Hacía mucho que no hablaba. Desde No Way Home, si no recuerdo mal. Bueno, a ver, Moon Knight a lo mejor ha dicho algo, pero nada relevante. Y aquí sí que lo ha comentado, ¿vale? Ha dicho que lo que sucedió al final de Loki, la muerte, digamos, de Immortus, de esa variante de Kang, fue la que causó el error del primer hechizo de Doctor Strange. Ocurrió en el mismo momento y fue lo que ha roto el multiverso. Parece ser que sí que va a tener importancia esa parte, esa rotura multiversal, ¿no? Para, a lo mejor, lo que venga ahora, ¿no? En Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ahora que ya hemos visto esas noticias, vamos con las reacciones, ¿vale? Voy a reaccionar desde la cuenta de la guardilla Marvel, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Eric Davis dice, de lejos la película de Marvel más espeluznante, espeluznante, mejor dicho, siempre digo espeluznante, no sé por qué, retorcida, alocada, inquietante y aterradora. Definitivamente trae el ambiente de terror de Sam Raimi y eso me encantó. La música de Danny Elfman encaja perfectamente con el tono extraño y misterioso de la película. Sigue diciendo. En mi opinión, Elizabeth Olsen es la MVP. Lo que más disfruté fue la ambiciosa que es la película. Cómo se balancea por los obstáculos y cómo es más ligera en el humor y se inclina más hacia la maldad. Ahí es donde Raimi se divierte. Es una película sobre ser atraído hacia la oscuridad y su lucha para evitar que nos engulla. Pop Culture. Es una de las películas de superiores más intensamente épicas de la historia. Sam Raimi ha traído un glorioso terror al MCU. Es simplemente increíble. Increíble. Dice. No puedo elogiar lo suficiente la actuación de Elizabeth Olsen. Por ahora, todo lo que diré es que ella se entregó y la audiencia estuvo animando a Wanda constantemente. Los spoilers no significan nada. La historia es muy satisfactoria a pesar de ello. Sigue diciendo. La película equilibra perfectamente el drama, el humor y la emoción. Una experiencia increíble. Diré que Wong y Mordo aún estaban muy infrautilizados. Definitivamente desearíamos tener más de ambos. Benedict Wong se merece un proyecto en Disney+. Realmente. Bueno, de hecho, el propio actor dice que es el ancla de la fase 4, ¿no? Wong, porque ha aparecido en un montón de proyectos. Y más que aparecerá. Yo creo que aparecerá en She-Hulk con el tema de abominación. Como aparece este personaje, me da la sensación de que Wong también aparecerá ahí. Esta película, dice MCB Direct, está llena de acción con un uso increíblemente creativo de la magia. El arco del personaje de Strange a lo largo de sus últimas películas se amplía de forma hábil. Algunos momentos de terror fantásticos, me encantó la dirección Light Horror. El estilo de Sam Raimi brilla en todo momento con usos de cámara y edición que nunca antes había visto. Historia sorprendentemente pequeña y contenida en el buen sentido. No es nivel Vengadores, es una película apretada con buen ritmo sobre Strange y Wanda. Sean O'Connell. Bueno, es una historia enorme de Marvel. Enormes cambios con enormes apuestas. Raimi trae el horror al MCU con giros oscuros y morbosos. Es un completo espectáculo y totalmente en la línea de las rarezas de los cómics de Strange. Ambicioso e impresionante. Germain Lucier. Es la película de Marvel más extraña y asquerosa hasta el momento. Supongo que quiere decir creepy, ¿no? Es tremendamente inconexa, en parte a propósito, por la que no siempre funciona. Pero el horror, y especialmente Wanda, funcionan muy bien. Además, wow, qué grandes sorpresas. P. Nemiroff. Es extraña, aterradora y se gana su título. Si te preocupa que esta película no se sintiera lo suficiente de Sam Raimi, no te preocupes. No puedo imaginar una película del MCU más Raimi. Mi corazón, amante del género, está a punto de estallar. Optical Cinema. Fue muy, muy, muy divertida. No solo eso. Es fácilmente la película del MCU más oscura y brutal hasta la fecha. Elizabeth Olsen se roba la película, convirtiéndola en uno de los mejores personajes de la película. Aunque el primer puesto para mí es Chacetil Gómez, la actriz que interpreta a América Chávez, que dicen que se roba el show. Realmente es un personaje muy, muy guay. Debe de ser mejor que el del cómic, seguro, porque a mí el del cómic no me hace mucha gracia. Ella lo clava, dice Optical Cinema. Sigue con esto. Ella lo clava. Estoy súper emocionado por ver lo que vendrá después para ella. Benedict Cumberbatch hace lo suyo, como siempre, interpretando la mejor versión de Strange hasta el momento. No esperaría una película perfecta, pero es muy buena. Existe la posibilidad de que algunos fans se sientan decepcionados con algunos aspectos, pero se puede pasar con cualquier película. Fue una película muy disfrutable. No se preocupen, fans de Raimi. Es terrorífica. Jumpscare, body horror y un apuñado de diabólicas muertes. Encaja en el MCU. Tiene el ADN trastornado, espeluznante, cursi y maravilloso de Raimi por todas partes. Comienza la campaña de los Oscars de Elizabeth Olsen. Hageset. Es un completo espectáculo. Sam Raimi teje una emocionante historia, creando una experiencia visual como ninguna otra. Benedict eleva a Strange a otro nivel y Elizabeth Olsen ofrece una poderosa actuación que es verdaderamente aterradora. Shaivath. Doctor Strange in the Multiversion Madness es un sueño febril que solo Sam Raimi podría contar. Retorcida, impresionante e hipnótica, describe las actuaciones de Cumberbatch Olsen y las caleidoscópicas imágenes. Chocytil Gómez será una de las favoritas del público. Lula Maybell. Llena de secuencias enormemente entretenidas, impulsadas por los personajes y alucinantes y caleidoscópicos efectos especiales. Chocytil es una roba escenas. Olsen es la dueña. Benedict soberbio. Buen punto de entrada para principiantes del horror. Tiene la firma Raimi por todos los lados. Ericitaliano. Se siente como una película de Raimi y un día en la vida de Doctor Strange. Es la forma Marvel perfeccionada. A pesar de las implicaciones y revelaciones de la franquicia multiverso, la película es muy independiente y se centra en su propia historia y estilo. Hace un trabajo increíble al hacer entender que hace que Strange sea tan genial y capitaliza esos poderes y defectos, en términos de imagen, trama y temática. Elementos clásicos del MCU mezclados con arcos de secuencias de superhéroes y legítimos tropos de terror. Tropos de terror. Pues vale. Claro, es italiano, ¿no? Ericitaliano. Se llama. Pues es tropo. Tropo terror. No estoy seguro si estuvo a la altura. Sigue el italiano. De las exageradas expectativas. Pero ciertamente es mejor que la original Doctor Strange y es una de las mejores secuelas del MCU jamás hechas. Mi listón estaba alto y Marvel lo alcanzó. Drew Tylerett. Es totalmente loca y demencial. Es 100% una película de Raimi. Fácilmente la entrada del MCU más aterradora hasta el momento. Entra sabiendo lo menos posible. Tu viaje al multiverso será mucho más disfrutable. Dice H. Genalyn. Es ingeniosa, verdaderamente extraña y muy divertida de ver. No me di cuenta de cuánto necesitaba algo de esto en el MCU. Matro en Beke. Es la película de Marvel más increíble jamás realizada. Joder, eso es mucho, ¿eh? Todo gas, sin frenos. Con cada escena más impactante que la anterior. Marvel Studios demuestra que no tiene miedo a superar todos los límites inimaginables. La franquicia de Strange está completamente desatada. Las cosas se salen de control a medida que avanza. Pero en general es un thriller mágico que no para. Olsen continúa en su dominio en el MCU. Y Chocityl brilla en su debut. Obtienes el 110% de Sam Raimi en esta película. Viene con lo bueno y con lo malo. Pero lo bueno es muy bueno. O sea, debe de tener, yo creo que por lo general, debe de tener momentos un poquito frikis de terror raruno de este que tiene Sam Raimi, ¿vale? Pero a mí, si a ti te gusta el director, yo es que soy muy fan de Evil Dead. Así que si tenemos momentos absurdos de terror, a mí es un humor y un terror que me funciona porque Sam Raimi me encanta, ¿vale? Así que en ese sentido, muy guay. Vamos a ver si hay más por ahí. De hecho, os voy a comentar lo que me ha dicho Lucas Vaini, de cámara en mano, que estaba hablando con él. Y le he preguntado, bueno, aparte de la experiencia, ¿no? Que ha visto la premier allí en Estados Unidos. Dice, para mí es increíble. Cien sorpresas y detalles. Y muy Raimi. Es la película con más ideas desde la dirección que ha tenido el MCU. Es muy valiente en decisiones y puesta en escena. El CGI podría haber sido mejor, sobre todo en la primera parte de la película. Pero se nota que Raimi se divirtió. Y Elizabeth Olsen es descomunal. Nivel que esta película puede jugar campaña para los Oscars. No sé si es la película o ella. Le he preguntado si entra en el top 5 de películas favoritas. Y me dice que lo tiene que pensar. Pero sin dudas está en el top de dirección. En el top 3 de dirección. Por lo general, varias cosas, ¿no? Que sacamos en conclusión. Entrada cojonuda del terror a Marvel Studios. Dirección de Sam Raimi con libertad absoluta. Para dentro de los límites del MCU, lógicamente. Para crear esta historia. Elizabeth Olsen se sale. Algunos dicen que podría incluso optar al Oscar. America Chávez también, personaje que se roba el show. Wong y Mordo parecen que molan un montón. Benedict Cumberbatch sigue en el nivel que está siendo Doctor Strange. Y algunos dicen que es la mejor actuación del actor interpretando al personaje. Y sobre todo lo que yo me quedo es con el ritmo. Parece ser que el ritmo es bastante desenfrenado. Pero algunos también dicen... No lo he visto aquí. Lo he estado leyendo en otro lado. Que el ritmo puede ser un poco raro. Y sobre todo para la gente que se adentra en esta película sin haber visto nada del MCU. Lógicamente. O sea, si tú no has visto nada, pues te vas a perder. No vas a encontrarle la gracia. Es que yo conozco gente que ha visto No Way Home y le ha parecido una mierda. Porque no ha entendido lo de los Spiderman. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que ya... O sea, Marvel Studios ha llegado a un punto en que tienes que estar dentro. Y ya está. Es que es lo que hay. O sea, al final, joder, si hacen películas que conectan, pues lógicamente mientras más conecte y más pasen los años, ¿no? Si no te has visto What If, va a haber cosas que vas a decir What. Si no has visto Wandavision, vas a ver cosas que vas a decir What. O sea, os recomiendo antes de ver la película, Wandavision verla entera. Y os recomiendo ver el capítulo de Doctor Strange de What If. El penúltimo y el último. Al menos. Aunque el primero creo que también será importante. El primero de What If. Vale, pues... ¿Qué os parece si para acabar leo un poquito vuestros comentarios? O sea, te digo, este vídeo es totalmente sin spoilers, ¿vale? Así que, con toda la tranquilidad. Parece que los cameos serán simples cameos. No serán importantes para la trama. Es que esto es lo de siempre. El protagonista es Doctor Strange. O sea, es una película de Doctor Strange. Tiene que ser el importante él. No tiene que ser importante, yo que sé, un cameo que aparezca por ahí. Que van a aparecer cameos. Y que va a haber ahí cosas muy chulas. O sea, sí, pero luego eso, lo que más funcione, seguramente, pues lo aprovecharán a lo mejor para un futuro, ¿no? ¿Nadie ha hablado de las escenas post créditos y de cuántas habrá? Pues es verdad. Nadie ha dicho nada de las escenas post créditos. Pero vamos, que habrá escenas post créditos seguro. A lo mejor no las han puesto o les han dicho que, por favor, no hablen de las escenas post crédito. Si no tuviese, sería noticia. Así que yo creo que lo dirían. Vale, Matt Ramos ha confirmado que hay dos escenas post crédito, ¿vale? Dos escenas post crédito. Dani, ¿tu previsión para las dos post créditos? Una referente a Doctor Strange. Algo referente al futuro de Doctor Strange. América Chávez o algo de la película. O Mordo. Y otra Multiversal. Y la de Multiversal, yo espero, me dé la sensación de que podía ser Deadpool. ¿Crees que los cameos son solo para la peli o tendrán futuro en el MCU? Todo depende un poco de cómo traten el tema del multiverso. O sea, a no ser que Marvel quiera acabar con el tema de los multiversos en la próxima película. Pero habiendo What If 2, habiendo serie de X-Men, de animación... Me da la sensación de que el tema del multiverso ha venido para quedarse. Será una especie de películas como la era de Ultrón, que hay cosas que vas viendo y que luego eso se aprovecha para el futuro. Yo creo que sí, que va a haber importancia. Porque, por ejemplo, si hay un personaje que mola un montón y a la peña le ha flipado, ¿por qué no hacer una serie de ese personaje, o película? Empezar a hacer películas de otros universos. Podría estar guay. Sería una línea bastante chula, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que dicen por aquí. Con que sea una muy buena película, yo estoy encantado. Efectivamente. Al final, lo que yo quiero es que sea una muy buena película. Una película entretenida. Una película que, sinceramente, le dé al personaje de Doctor Strange un plus. Que acabemos contentos con lo que vemos, ¿no? Veremos a ver... Veremos a ver qué sucede con Wanda. Yo ya cuando veía WandaVision y veía que podría acabar siendo mala... Marvel y los malos. Me da mucho miedo Marvel y los malos y los villanos, tío. Es como que les cuesta mucho seguir con esos personajes, ¿no? Así que espero realmente que tengamos mucha Elizabeth Olsen para el futuro. Pero la película tiene pinta de que va a ser muy buena. No he visto críticas que sean muy jodidas. Sobre todo son críticas hacia el hecho de que salgan muchos personajes y que sea corta la película porque son dos horas, ¿vale? Seguramente que, ya te digo, no van a dar a los cameos mucha, mucha importancia. Simplemente van a aparecer y va a molar, ya está. Pero tienen que contar la historia de Doctor Strange. Yo es que me da la sensación de que va a tener un ritmo rollo Civil War. Que son películas que no para de pasar cosas todo el rato. Y yo encantó de la vida si eso es así. En fin, mutantes y humanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un... Espérate, hago así, gilipollas. Un like a ser de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos. Porque cada semana coloco vídeos a casco porro. Pero esta semana se viene un montón de contenido. Así que vamos a disfrutar de Marvel. Porque esta es la semana Marvel. Desde No Way Home. Digamos que no teníamos una semana así. Que hace chup chup, ¿eh? Estamos ahí con todo el hype. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Ahora sí. Hoy toca hablar de dioses. Los dioses egipcios más poderosos. Los dioses egipcios que podríamos ver o en el último capítulo ya de Moon Knight. Que falta muy poquito y la verdad va a durar poco, dicen, ¿no? Y no creo que veamos mucho más. Y sí que lo veríamos ya, supongo, en la segunda temporada o en la próxima.